Y ya en este tiempo hay 22 seccionales que entendieron cómo era la concepción sindical. Entonces, tenía que estar libre de partidos políticos y de una fuerte democracia interna. ¿Eso considerás que se ha ralentizado, por la propia dinámica de la historia? Algunos procesos se van deteniendo. ¿Crees que eso sigue en vigencia, cambian mucho los procesos? Digo, por el tema de las asambleas, hay sectores que no están tan de acuerdo, hay sectores que las exigen. O con tu experiencia, ¿qué es lo que estás observando? Yo creo que en un momento fue absolutamente imprescindible la democratización. Porque el modelo sindical que existía en ese momento era de la burocracia interna. O sea, recordemos Lorenzo Elmiguel, Ubaldini, nos tocó hasta participar en la normalización de la CGT. Fuimos dos delegados, pero nosotros creíamos que tenía que ser en asamblea. Después se han dado momentos que, según las épocas, han sido distintos. En algunos, donde la legitimidad de los dirigentes, ya con la experiencia de enfrentar las luchas, que desde el comienzo, es que era como darle un aval a la conducción local. Pero, por otro lado, había muchos que no aceptábamos eso. O sea, creíamos que tenía que seguir siendo de participación abierta y de asambleas para la toma de decisión, para las medidas de fuerza. Sí o sí la asamblea. Inclusive, hasta ahora queda esto de que la dirigencia puede plantear medidas de fuerza, pero si no se ratifica por la asamblea, no va. Me parece que, a mi criterio personal, ese es un reaseguro, digamos, para que no aparezca o no se contamine con la actividad burocrática. Qué importante eso, ¿no? Porque la asamblea termina siendo casi un funcionamiento horizontal que mantiene joven a cualquier organización. No, digamos, como que podés trascender un montón de etapas cuando tenés la consulta permanente o el debate. Sí, sí, sí. O sea, por eso, más allá de que toda polémica, o toda diferencia que puedan surgir de un funcionamiento, digamos, democrático, porque cuesta mucho a veces, digamos, que funcione bien, a veces es mucho más cómodo, o se tiene mayor capacidad de reacción si lo hace la conducción solamente. Claro. No tiene mucho arraigo después en los nuevos militantes, digamos. Claro, que total que lo haga, para eso lo elegimos. Claro. Y eso fue una polémica que ha durado mucho tiempo, pero ahora más o menos se ha estabilizado en el sentido este de que, digamos, las medidas fuertes siempre son por la asamblea. Claro. Que eso, yo adhiero a eso, no para el hecho de ser asambleísta, o sea, de hacer una asamblea todos los días, porque empantan el funcionamiento gremial más de una vez. Así que, pero, digamos, para tener capacidad de reacción es necesario, digamos, preservar esto. La asamblea. Lo que pasa que, bueno, contame vos, ¿no? Son picantes las asambleas. ¿Siempre fueron así de picantes? Tal vez más. Claro, uno dice, son bravas, ¿no? Tenés que tener ahí... Sí. Y hay cosas que yo, al menos, creo que hay... Una asamblea puede ser picante, pero debe tener altura política. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que por ahí, una cantidad de gente que participa en una asamblea y despotrica contra los mismos asambleístas, ¿no es cierto? En lugar de tener nivel político de discusión, o sea, que hay que alentar la discusión política, lo que sí hay que preservar que el compañero o compañera que participa, digamos, tiene que ser tratado con respeto porque si no, en algunos momentos, se produce un vacío del sindicato o de la Constitución. Claro, no vas porque te maltratan, no te dejan hablar y te vas. Exacto. Y hay que tener también algunos puntos burocráticos, llamémosle así, de que una asamblea, para recibir medidas de fuerza, tiene que ser... Se tienen que haber enterado, primero, los afiliados, que se va a discutir eso. O no, que hacés primero la asamblea y después ponés el tema. Entonces, son esas triquiñuelas. Claro, yo creo que son... También es un poco la gimnasia de la rosca, ¿no? Que quiera o no se va a meter por abajo la alfombra, pero bueno, ahí también calculo que eso tiene que ver también con la vida cotidiana, o la militancia universitaria, que muchos que vienen de la universidad también tienen esa práctica, ¿no? Claro. De ir más rápido. Lo que sí pienso a veces de que, por ahí, lo digo porque he participado en muchas asambleas de muchas organizaciones sindicales, incluso barriales, a veces pasa que el que tribunea bien gana y las buenas mociones que no son presentadas con una buena oratoria pierden, ¿no? Claro. Bueno, hubo varios intentos, inclusive de los más fuertes, que se hicieron asambleas grandísimas en algún momento que tuvimos que desalojar el salón de una escuela secundaria para que dividieran lo que estaban por una moción o lo que estaban por la otra, porque era imposible contarlos. Así es que le quitaba la legitimidad de esa... ¿Dónde las hacían las primeras? ¿También en la ENET? ¿La ENET 1, la actual EP28? ¿Ahí se hacían? No, no. ¿Dónde se hacían las primeras? Las primeras en San José Obrero. ¿Siempre en San José Obrero? Sí, sí. Eran pequeñas asambleas. Así que... ¿Cuándo viste vos ya una asamblea grande que te acuerdes? Una que vos digas, bueno, mirá, ya ahí tenemos tropa. El 30... El 30 de marzo. El 30 de marzo que fue dos días antes, tres días antes de Malvinas. Ah, que vino pegado a la mega marcha de la CGT. Claro. Que por eso nosotros lo corrimos. Y hay alguna anécdota que a lo mejor le puede servir. Nosotros preparamos la asamblea asamblea para un día determinado. Estaba todo listo y resulta de que un compañero que era de la seccional de Picún Leufú, secretario general, larga la medida de fuerza y nosotros habíamos cambiado la fecha porque la CGT hacía la medida también, no íbamos a hacer dos medidas en dos días. Para que coincida el 30. claro, y todo esto. Pero las comunicaciones que había en aquel momento eran terribles. Entonces, bueno, llega el día que habíamos puesto la fecha y cae a mi casa acá el secretario general de Picún Leufú diciendo que tenía toda la línea de Picún Leufú parada. Claro, y no había huelga. Y no había huelga, claro. Y en ese momento no sabíamos las consecuencias que podía tener, ¿viste? Hacíamos una medida que ni tenía autorización ni se pidió permiso y todo eso. Así que y de ahí quedó entonces que el compañero que estaba en Picún Leufú se transformó en don Pedro el adelantado. Claro. Se llamaron dos días antes la medida de fuerza. Y después adhirieron a la del 30. Sí, sí, claro, sí, lo hacíamos justamente, la modificación era para eso. así que... Esa fue una represión muy importante. Fue importante acá en Neuquén fuimos a la Plaza Roca y y... en la Plaza Roca nos corrieron con los perros, la policía. Este, fue bastante, bastante feo, digamos. Pero, bueno, después obviamente que estuvieron desde el el conflicto de Cutalcó y todo eso, las puebladas. Ahí ya ya estaba más agilizado. ¿Te acordás de los nombres de algunos compañeros, compañeras? Sobre todo teniendo en cuenta que es una organización muy muy femenina, ¿no? Tiene muchas compañeras. ¿Quiénes estaban en esas primeras que te acuerdes vos de comisiones directivas? Marta Mafei, Arturo Nahuel, este, Manolo, Lano Balbo, este, bueno, sí, inclusive es difícil porque cada dos años se cambiaban los secretarios generales. Así que... Tenés un montón de secretarios generales. Esto, pasaba de que se elegían las conducciones más por excepción que por convicción. Nadie quería ser secretario general. Sí, a medida que iba creciendo iban a ser diciendo... que tenía otra cosa. Se instituyó en Aten que los compañeros que quedaran con licencias gremiales tenían que cobrar el mismo sueldo que su lugar de origen. Cosa de que no fuese el cargo una tentación que fuera por el cargo y no por la función. La responsabilidad, claro. Claro. Así que... Y si bien debe haber aciertos y errores y todo esto, pero sí es muy difícil que en Aten pasen desfalcos o cuestiones jodidas en ese sentido, ¿no? Porque está... Hay un control cercano. Claro. Ese control cercano hace que sea difícil tergiversar la voluntad de los afiliados. Claro. Vos decís un ejemplo como el de Cabalieri o Barrio Nuevo que están hace décadas y son... ya son corporaciones, ¿no? Claro. No, esto ya creo que ya pasó a ser genético en Aten. Una elección de Aten sí fue... Hay... Hay mucha... mucha polémica, mucho de esto que te decía por ahí se busca la degradación del otro, eso se suele ver acentuado en la... en algunas elecciones, ¿no? Este... que yo creo que hay que hay que mejorar y que esto es obvio, hacerlo más más sólido pero también para evitar que la disputa política se convierta en una pelea digamos más allá del interno gremial, ¿no? Claro, igual salvando distancias con organizaciones que dirimen internas a tiros, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es, no sé, ponerle UOCRA o otros sindicatos que las internas son a balazo, ¿no? No, la... Las internas a tiros, ¿no es cierto? Y... y el sistema de perpetuidad que tienen, ¿viste? Eso... en la TEN yo creo que ya está vacunado en ese sentido. ¿Cuándo se toma, no sé si estabas en alguna dirección o no, la idea de no estar en la CGT y estar en la CTA? Digamos, ¿cómo se va conformando eso? Porque hasta donde sé, digamos, las patas de la Central de Trabajadores Argentinos originalmente son ATE y ATEN, ¿no? Sí, 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 la idea siempre fue impulsar la unión de todos los trabajadores, cosa de que costaba mucho por esta particularidad que tienen de concepción gremial distinta. Entonces, eso es... yo creo que no se ha podido hacer lograr un funcionamiento de real representación democrática de los trabajadores. O sea, no está ni bien ni mal, pero si elegimos una concepción democrática, en ATEN creo que es lo más cercano a la idea esta que pregeniamos cuando empezamos, ¿no? hoy... ¿cómo estás de tiempo? ¿estamos bien? Tengo tres días. Tenía... quería hacerte una consulta por cómo estás viendo ahora el... esta... esta distopía, esta ucronía, ¿no? de la ultraderecha ya ni siquiera una derecha empresarial, ya una ultraderecha completamente terraplanista, ¿no? con todo lo que está atrás de ello, ¿no? el menemismo rejurgitado, un macrismo aceitado, este... ¿qué resortes crees se tienen que poner ya en tensión? no, sí, ¡Suscríbete al canal! El debate aflore, tiene que irse hasta las raíces en los debates, porque tienen que venir momentos de confrontación muy serios, que son justamente los dos modelos básicos sindicales, donde uno no compite con el otro, porque el otro te mata. Y acá se vino un sindicato, una política que liquida... Ya busca el exterminio, digamos. Sí, sí, no hay posibilidades ni de consenso, ni de, digamos, ningún tipo de democracia. ¿La respuesta está en la calle? Sí, indudablemente. No hay otra. No hay otra. Yo estoy convencido de que, bueno, en cada momento, con la capacidad de lucha que se tenga, buscar la unidad en la lucha se torna indispensable. Y ese ejercicio tiene que hacer las conducciones gremiales para prepararse para la lucha. Tendrá que hacerse en distintas formas, pero que tiene que estar preparado para las luchas. Y eso, ya en estos días, no es una cuestión de que a futuro. No, 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 esto ya empezó, digamos, ya ellos marcaron sus objetivos, ¿no? Sí, sí, y bueno, pero hay que marcar los otros, porque hay un antagonismo, y no hay posibilidades de unir esas dos formas de política. Así que, y acá, te alineás a uno, te alineás al otro. Es que queda en medio, no... Yo pensaba que ahora ya no te pueden decir, no le hagas el juego a la derecha. Pero si le hagas el juego es para que se caiga. Claro, y bueno, esperemos. Yo creo que viene una etapa, es verdad, de mucha radicalidad, pero el tema es si de este lado se comprende eso, ¿no? Porque por ahí, viste que tarda en armarse también. Bueno, por eso digo que el rol de las conducciones hoy, hoy, es ir buscando los contactos, la forma de unir fuerza, buscar, digamos, cómo mejorar la unidad, digamos, entre los que... Como decía Perón, los que están, los que trabajan y los que no trabajan. Claro. Acá, los que trabajan tienen que estar afilados para la confrontación, porque si no están condenados a desaparecer. Ya, ya, eso es ineludible. Así que, por eso digo, el hecho de pretender hacer un sindicato, un sindicato, un sindicato, unidad política, es imposible. Con este modelo que se aplicó, es imposible. Yo te agradezco un montón el tiempo y el cariño de recibirnos acá y regalarnos parte de tu tarde. Te invito a una reflexión final sobre toda una vida de lucha que has llevado y que tiene que ver también con que hoy estemos también repasando esas etapas, pero también hablando de mucha actualidad, ¿no? Porque no estamos hablando de un tiempo pasado, sino de una historia urgente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo diría, desde mi situación personal, que uno cuando siente que le fallan un poco las, digamos, que ya el almanaque ha avanzado demasiado, lo mismo hay que apuntar a unirse. Vuelvo a una frase de Perón, los trabajadores unidos desde el balcón de la Casa de Rosada en el 17 de agosto del 45, ¿no es cierto? O sea, primero unirse, superar las diferencias, aunque sea en lo coyuntural, porque a esto hay que enfrentarnos o nos llevan puestos. Así que, y eso creo que es una obligación de todas las conducciones partidarias de enfocar con claridad dónde está el enemigo y no confundirlo con el adversario. Porque puede haber cuestiones de coyunturas por las cuales nos peleemos entre nosotros y las otras son las peleas de fondo, donde se está jugando la existencia ya de la fuerza política. Claro. Ya el enemigo ya tomó posiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Nos declaró la guerra. Nos declaró la guerra porque si ya nos va atacando con la baja salarial, con la quita de derechos, todo eso, eso es guerra. Y creo que, por eso creo que las conducciones gremiales tienen que clarificar esto porque esta situación así nos lleva, digamos, a perder derecho consciente o inconscientemente. porque esta última elección yo no creo que todos los que votaron han hecho una elección consciente. Se han dejado llevar gran parte por el enojo, por la situación. por algo coyuntural, que son más que opciones políticas, son cuestiones coyunturales que quieren embarrar la cancha. Así que... unidad por sobre todo. Unidad por sobre todo. Antes que nada, unidad. Y si se quiere discutir cuestiones de fondo, creo que hay que discutir cuestiones de fondo, pero no perder los ejes y que las discusiones de fondo sean para tirar la pelota afuera. Sí, sobre todo porque se pierde tiempo, ¿no? Se pierde tiempo. Fíjate que ya tienen casi dos meses de ventaja van a tener. Arrancan ahora en diciembre, en enero está todo menos parado y... Sí. Y hay bichos muy grandes desde ese otro lado. Claro. Muy, muy grandes. O sea, quiere decir de que no nos dejemos arrastrar por un bicho chico, sino que nos pongamos realmente a prepararnos para enfrentar esto. Jorge, te agradezco un montón. Bueno, yo te agradezco a vos. Me hace sentir que se le sirve que me da algo. No, sí, claro. Sí, sí, por eso te estábamos buscando. Queríamos escucharte. Gracias por la paciencia y bueno, y también agradecemos mucho a la familia que nos recibió hoy en su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.